Me parece que vamos a tener que volar pronto. Tenemos como seis discos que quedan. Físicos de los años futuros. Si los quieren comprar, por ahí van a estar nuestra onda. ¡Policía! 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 ¡Porque no te no te Third... ...no te acerca... ...no puto un loco de la paz. Tentras... ...me tus amigos. Risros de los Gutiustos y al poder de la vida... ...con los parte de mis guardados... Ay, te estás juntando un señor. Tenemos tus manos donde mi voy. Hay una noche que cae el espíritu La casada está peñada Es tu cabeza en la penada Que me diga el bien de el mar Y esta casa como un libro son todos Repetimos hasta creer, cambia mi mente No es así, recuerda mirarte en estos días Alguna noche que se espera distinto Hoy se vuelve a ver el mañana o la canción Hoy se vuelve a ver el mañana o la canción A mi de los ojos, a mi de los ojos Hoy se vuelve a ver el mañana o la canción Hoy se vuelve a ver el mañana o la canción A mi de los ojos, a mi de los ojos A mi de los ojos, a mi de los ojos, a mi de los ojos Hoy se vuelve a ver el mañana o la canción Para una noche que te da la distinción Mirándote en la Mirándote en la Mirándote en la De la ciudad Hoy Bibel, lo dice Que mañana vol cuantos sol Oyeервí, lo dice Que mañana vol cuantos sol Ame tus ojos, aves tu frente Oye nerví, lo dice Que mañana vol cuantos sol Hoy te voy a hacer que el mar ya no lo hace el dolor Hoy en los ojos, hoy en los ojos Hoy voy a hacer Hoy voy a hacer Hoy voy a hacer Hoy voy a hacer Lo que me hace bien Lo que me hace bien Hoy voy a hacer Hoy voy a hacer Lo que me hace bien Lo que me hace bien Lo que me hace mal Lo que me hace mal Na 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 Ay ye 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 Ejo, Ejo, Eje, Eje,ra He message us, was how you sleep Lima, Lima, Lima Gracias por ver el video. 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 Gracias.